Música Hola que tal amigos mi nombre es Juan y si ya lo debes saber soy el orpaninero acá de vuelta con ustedes muchachos Obviamente trayéndote otra colección del Panini Qatar 2022 ¿Cuál falta muchachos? ¿Qué se nos pasó? Pues obviamente tenemos la versión suiza Si señores, la versión Oryx, Treasure Box, la versión con los stickers de vino, color vino, color burgundy ¿Cómo lo quieras llamar? Todos esos stickers o color violeta ¿Cómo lo quieras llamar? Pues lo tenemos todos muchachos en el álbum está completamente lleno Hoy ya disfrutaremos que como está lo llegamos a completar y obviamente con todos esos jugadores que tanto buscas tú Si tu Messi, si tu Cristiano y tu Mbappé obviamente Bueno muchachos gracias por seguirnos hasta el final del video Y si no te has suscrito pues brother ¿Qué estás esperando? La cosa es gratis, no te puede ir mal Obviamente gracias muchachos por todo su cariño, por todo su support, muchas gracias por esos poderosos likes Y ya sabes, sin más preámbulos, comencemos Hola, ¿qué tal fanáticos del coleccionismo? Acá el Lord Paninero de vuelta con ustedes muchachos De frente al grano, para no hacerla larga, tenemos la versión tapadura De la versión suiza Oryx Special Edition Obviamente tenemos la de Treasure Box y la tapadura que salió obviamente para lo que es el Mundial de Qatar 2022 Comenzamos viendo lo que es el álbum por fuera, luce genial, espectacular, sí, sí me gusta Hice un video anterior donde muestran las sombras de agua que tienen sobre la impresión Es espectacular, especialmente la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no? Muy bien muchachos, veamos cómo va acá el álbum Despacito, igual que el otro muchachos, para que tengan una idea Sigamos ahí, obviamente ya la primera color vino, obviamente ahí está Muy buena, muy buena Usualmente como una de las cosas que digo de lo que es este álbum Es que más que todo los stickers son los más resistentes Y por no decir los mejores stickers que hay en resistencia, ¿ok? So, tienen una impresión mucho mejor, o sea, son más fuertes El sticker que usaron es más grueso, francamente Eso es lo que te puedo decir de arranque Y sigamos muchachos, ya saben lo mismo que es Ahí te hice el sticker, lo que es este, los sobres y todo Obviamente lo de la cosa que ya saben muchachos Acá tenemos al equipo de Qatar rápidamente Pues en este color vino, pues luce genial, ¿no? Está en el background, luce muy bien La camiseta, buen golpe, muy bien, muy bien Obviamente ya comenzó el mundial muchachos Pena por Qatar que perdió su primer partido Pero bueno, así es la vida, ¿qué vamos a hacer, no? Sigan muchachos, rápidamente Seguimos a Ecuador, el verdugo de Qatar Y obviamente con el fondo vino Le da otro caché a lo que es el álbum Da con la imagen, da con el fondo Color burgundy para muchos de ustedes Pero luce, luce muy bien Y ahí está, pues, ¿no? ¿Dónde está el verdugo? ¿Dónde? En Valencia Ahí está, Ecuador 20 Que todo ecuatoriano está buscando Sigamos muchachos Tenemos a Senegal Obviamente los stickers de esta versión Están muy bien Luce bien Ahí está, Sario Nane Bueno, buena impresión muchachos Pasándolo rápido Una de las cosas Y ahí tenemos a Holanda Obviamente ganaron 2 a 0 Buen, buen equipo Una vez más Mucha pieza de recambio Le hicieron muy bien Hay una cosa que sí Me han dicho muchos Y obviamente que a mí también me ha pasado En el corte De lo que es este sticker Este sticker Tiene problemas de corte Eso Eso quiere decir que En la caja En el cuadrado O rectángulo Que tú quieras hacer Decir Donde pones el sticker No encaja bien Porque está mal cortado Entonces hay un problema Ahí con eso Siempre para avisar En la gran mayoría de stickers Vienen ligeramente fallados Casi todos Tenemos Inglaterra Y obviamente Pues vienen de ganar A 6 a 2 Buen, buen ritmo Cambio de ritmo Hicieron lo que quisieron Los europeos Y ya saben El resto De la historia Muchachos Ahí está Irán Irán Este Parece que Lo eliminan rápido A mis amigos de Irán Pero bueno Ahí es el mundial Obviamente Si no pones todo La carne al asador Te va a pasar Lo mismo que a Irán Esperemos que no Bueno Bueno Acá tenemos Estados Unidos Una vez más Ahí Se esperó mucho De los Mis amigos americanos Hicieron un buen Buen fútbol Y ya sabes Pues no Le empataron al final Con el siguiente equipo Una vez más Una cosa rápida De decir De el gran fútbol De este jugador Garry Pearl En Gales Que la rompió La hizo muy bien Hasta Buen penal Buen penal Bueno Ya saben muchachos Lo que es el mundial Lo que es todo Lo que está pasando Últimamente Pues Da gusto Pues cambiar Y acá pues Fue la gran sorpresa Del día Obviamente Al que Uno de los favoritos Equipos De ganar el mundial Obviamente No le fue nada bien Perdió Perdió Dos a uno Y bueno Le tocará a Argentina Poner Este jerarquía Y buscar Y buscar el triunfo En el próximo juego ¿No? Sigamos Despacito Muchachos Ahí tenemos A Arabia Saudita Que la rompió ¿Dónde está? ¿Dónde está el brother? Creo que es el Si no me equivoco La 16 Si es que no estoy mal Bueno Corríganme Mohamed Bueno Uno de ellos Uno de ellos Un tremendo golazo Que se mandó Con el segundo Ahora le están dando La hora Muchachos De este futuro Grandes jugadores Llévenselo a todos Pero están jugando Muy bien Le hicieron El tuba tuba A Argentina Y se llevaron El partido Y ahí tenemos Al tri de México Una vez más Este Gran gran equipo Los stickers Se ven genial Me gusta Ese modelo Si Creo que Le dio Un diferente caché A lo que es El diseño De esto ¿No? Quedaron cortos Mis amigos de México En lo que fue el partido Pero bueno Con Polonia Pero Que se va a esperar Están jugando Contra Polonia Y en el grupo De Lewandowski Obviamente Todo el mundo Estaba en operativo Contragolpe Esperando un error Para salir todos Corriendo Y de ahí Acabar el partido Me olvidé Mencionar La de Ochoa Pero bueno Lewandowski Te la perdiste Esperaba más De ese penal Pero bueno Muchachos Es todo fútbol Sigamos acá El campeón del mundo Del 2018 Y obviamente Pues este Comenzó Bien frío Ahí Pero bueno France Francia Volteó el partido Y ganó 4 a 1 Con la aparición De Giroux Ya saben Que Giroux Va a salir En las extras De esta De Los updates Del mundial Obviamente Van a salir En todas Las versiones Próximamente Ya va a salir Como a mediados Para ustedes Muchachos Ya saben Que significa Hay que comprar Su update De la versión Suiza Y aparte Australia Australia La hizo bien Las primeras 10 minutos Fueron históricos Para ellas Pero después Se desinfló Como globo Y bueno Ya saben ¿No? Del portero Bailarín Andrew Pero nada más Fue un momento Sigamos ahí Muchachos Perdón Que se movió Dinamarca En la versión Suiza Y obviamente Que no había Encuentros De ellos Aún Obviamente Que son Mañana Pero bueno Es cosa Del fútbol ¿No? Sigamos ahí Muchachos Quiero que disfruten Rápidamente Lo que es Este álbum Versión Suiza Para ya Que La descripción De los stickers Y todo Ha ido Con mayor detalle ¿No? Sigamos ahí Ahí la parte Donde sale El trofeo De la FIFA El FIFA Store En la última vez Que Panini Hace Negocio Con FIFA Porque obviamente Que ya perdió Por el próximo mundial Uno muy bueno Algo adicional En lo que es El El Batch O el escudo Del equipo Es probablemente El mejor escudo Que puedes conseguir De verdad Es un diseño Bravazo Una impresión Impresionante ¿No? O sea Es algo Fue de lo común Muy bien Muy bien hecho Con las doradas De este álbum Acá diciendo Bueno Sigamos con Costa Rica Ya se vienen Dos partidos Mañana Y obviamente Que le vayan A los ticos A ver si Keylor Navas Se convierten En El Salvador Como la vez pasada Pero veamos Que pasa ¿No? Sigamos ahí Muchachos Alemania También juega Mañana Contra Japón Se espera Mucho Y bueno A ver Pues como se ve La tendencia Casi todos los Europeos Están ganando Muy bien Esperamos Que le vaya También A Alemania Un gran Gran equipo ¿No? Japón Una vez más En la versión Vino Burgundy Luce muy bien Creo que esos fondos De ese color Le queda bien Más al álbum No está nada mal A mí no me gusta Mucho el fondo Celeste O celestito Versión La internacional No me gusta Para nada No son los clásicos No sé Lo veo muy simple Como digo Muchachos La simpleza Aquí tenemos A Bélgica Obviamente Tremendo equipo Aún no hemos visto La pelota A rodar con ellos Pero va a ser Impresionante Cuando lo hagan Sigamos ahí Muchachos Canadá No sé si va a ser La sorpresa Para mañana Pero veamos Qué pasa con Canadá Si es Canadá Versus Bélgica Veamos qué pasa Muchachos Se espera mucho Los canadienses Súper difíciles De encontrar En la versión roja Súper difíciles Creo que Me lleno Todo a Argentina Pero no va a llenar Canadá Porque están contados No sé Por qué Han hecho Tanto problema Ahí Marruecos A un gran equipo Pero bueno Una vez más Es acerca De los stickers Acerca de la impresión Hay otra cosa Otra queja Que tengo que darle A todos ustedes Pues lo que es Este álbum La hoja La hoja Tiene Es mucho más simple Que las versiones Brasileras Americanas Aún La de Sudamérica También Ok La hoja Como al pegar Este sticker Tienes que Deberás pegarlo bien Porque no va a haber Chance de pegarlo mal Fácil arrancas algo Y no está bien Bueno Ahí tenemos La visión De Croacia Rápidamente Tenemos a Brasil Por no decir Ahí como lo veo La esperanza De Sudamérica En lo que es fútbol Esperamos mucho De Brasil Esperamos que ponga Jerarquía Que ponga Este El juego El jogo bonito A la verde Amarela Y juegue muy bien ¿No? Esperamos mucho De Brasil De verdad Sí Vamos a ir rápidamente Con Serbia Duzán S Duzán Serbia 20 Siempre difícil De encontrar Pero ahí estamos Todos Parejos Para hacer Lo que se tenga que hacer Sigamos muchachos Rápidamente Tenemos a Switzerland A Suiza Un gran gran equipo También esperamos ver El debut De este Gran gran equipo Muchachos Rápidamente Pasamos a otro Lo demás Son 32 Equipos Y obviamente Que ya estamos A punto de llegar Al final Un gran gran equipo Camerún Ahí está Camerún Los camerunenses Siempre poniendo Respeto Portugal Se espera mucho Ahora de Cristiano Sabiendo los resultados De Argentina Este Veamos Pues Cristiano Tienes que ir a tu gente He escuchado Que no tiene equipo Agente libre Impresionante Veamos que pasará Creo que este Estuvo un día Mi bro Veamos que pasa Gana Gana Un gran gran equipo Una vez más Este Creo que están En las predicciones De Samuel Que llegan Hasta las semifinales Veamos No sé No los he visto Jugar Ya el mundial Nos darán Mayor información Uruguay La garra Uruguaya Nada Veamos Aún siguen Con ese tridente Ya un poco Pasado De Revoluciones Pero Veamos Como le va A Uruguay Un grande De Sudamérica Veamos En jerarquía En lo que es Un mundial En el último equipo Tenemos a Corea del Sur Y tenemos Si Al Corea 19 Tremendo Jugador Veamos Como le va Creo que Una vez más Esta versión Vino Le hace Ver muy bien A los jugadores Especialmente Si el color Es claro Sigamos acá Una vez más La exhibición De las doradas De lo que son Las selecciones Y los trofeos Esta de lejos Son Las mejores Doradas Que hay En todas Las versiones Siempre Les recomiendo Tenerlas Ahí Para cualquier Ejemplar O cambiar En el futuro Son muy buenas Ahí están Todos Los equipos Como lo hemos Mencionado Muchas veces En muchas ocasiones Ya Ya Casi Casi Llegando A lo que es El final Una vez más Como fue La travesía De todos Los equipos Al clasificar Esto Va a ser Rápido Y veamos Acá Una vez más Lo que son Los récords La parte Del final Donde sale Pues este Lobo De Panini De lo que es Este El mundial Aparte La La de fifa Y esta es La parte final Muchachos Ahí lo ven Parte suiza Como ven La banderita De suiza Una vez más Este es Un gran Álbum Gracias Muchachos Por seguirnos Hasta el Final del Vídeo Darnos Tu poderoso Like Suscribirte Si no lo has Hecho Esto es Gratis Suscríbete Apóyanos Ahí Cualquier comentario Siempre Se ha leído Por El Lord Paninero Siempre Comento Ahí Para ustedes Muchachos Preguntas Ya sabes Donde Encontrarme En el Instagram En las Redes Ahí está En el Canal Del Lord Paninero El Número Uno Del Coleccionismo Bueno Esta es La parte Muchachos Cuanto Te cuesta Cuanto Te vale Esta Versión Suiza Obviamente Los 100 Sobres Con La Versión Treasure Box Están Rodeando Acerca De Los 290 Euros Para Arriba Ya Cuando Comienza Cerca La Que Es El Mundial Comenzaba A Subir Mucho Más Esta Versión Fácil Llena Puede Llegar Fácil De 350 400 Dólares Tapadura Versión Regalo Una vez Más El Grado De Dificultad Es Mucho Menor Que La Versión Americana Pero Bueno Esto Es Una Muy Buena De Tener Siempre Las Suizas Valen Y Puede Valer Aún Muchísimo Más Ten Suerte Si Tienes Uno Mis Panineros No Se Olviden Suscribirse Al Canal Y Nos Vemos La Próxima La 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 ¡Suscríbete!